¿Había de la mina? ¡Qué bonita! Sí Bueno, este es el tal, ¿no? Estamos aquí haciendo un poco el preparativo antes de salir Antes de salir, el café con leche es en la taverna del port Aquí, en la ammetlla de mar Son las... ¿Qué hora es? Las seis y media Hostia... Bueno, aquí tenemos, aquí los... El operario va a ser... El suelo está colchado para que la pieza vaya luego para allí Y esto es luego para el engorde del atún Me han dicho 20 toneladas al día para alimentarlos Aquí el material de los buzos para luego ir a matar las piezas bajo el agua Y como un equipo de 20 buzos, bueno, hoy van a ir unos 12, dice Y nosotros vamos a ir ahí con la caballa Con las 20 toneladas de caballa para alimentar a los atunes que tienen ahí en la granja Esta es la caballa congelada para darle a los atunes Y aquí arriba tenemos unas gaviotas que nos quieren chorrar la comida Pero bueno, como está congelado este, tampoco... tampoco se atreven a comerlo Un día de lujo hoy, eh... Un día de lujo hoy, eh... Bueno, hemos ido a... a dos millas de la costa Y aquí veis que están las jaulas donde los han capturado y para la temporada van capturando las piezas que necesitan según la demanda y realmente aquí cuando los alimentan cada día con la caballa es simplemente para mantenerlos aquí vivos, no es para engorde, porque no les dan ni pienso y tal para engordar, simplemente para que estén aquí, mantenerlos y tener siempre pescado disponible cuando hay demanda. Aquí están desde el viernes, desde el viernes dice que no han comido, o sea que aquí si nos caemos creo que no vamos a durar mucho, están un poco hambrientos. Hay amarilla, dentro de lo que es la red que es esta, hay una segunda que es aquella amarilla, es el matador que le llamamos, es donde metemos el atún para luego, para tener apartado, aquí está todo el atún, claro cuando se tira, nosotros separamos lo que queremos sacar hoy del resto, ahora lo veréis cuando lo abran. Han levantado aquí el fondo del copo para mover todos los atúnes hacia allí, hacia la zona de Marranza, las vallas amarillas, y nos dicen que luego van a cerrar toda esa parte, y los bufes van a bajar ahí, bueno, el tirador para, están ahí, plan vaquero, moviendo todo el pescado para allí, y cuando tengan el número de ejemplares que necesitan, pues van a cerrar. Todo el atún que quieres es tan cercado Está que están cercado ahí y han cerrado. Primero los buzos han hinchado las boyas estas blancas, con la bombona de aire, para que suban a la superficie y subir las redes y ahora las están deshinchando para que vuelva a bajar el fondo Bueno, ahora estamos virando por ahí vamos a ponernos al lado del otro barco y tendremos mejores vistas Estamos alejando de la jaula aquella aquí vemos que hay otra jaula que hacen igual no he dicho 50 metros de diámetro o algunas de incluso 100 y unos 30 metros de profundidad es como un cono no he montado no he montado lo colado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!